pues le ha repercutido en el bolsillo, salvo los negocios esenciales, estrictamente esenciales y las actividades que también lo son, los demás nos las hemos visto complicadas, ¿no? Yo creo que es el caso de algunas personas que se dedican a la medicina, a las que se les ha bajado mucho la consulta porque si no son cosas realmente delicadas, pues uno prefiere, a ver, me tomo un analgésico y mi dolor de oído mejor me espero a que estén mejor las cosas y voy a la consulta, ¿sí? Yo acabo de escribir un artículo en el periódico Reporte Índigo, el viernes pasado, por ahí busquenlo, ¿sí? Este periódico que es un periódico de nicho muy, muy bueno, muy importante, no porque yo escriba ahí, sino en realidad lo es desde hace muchos años y en este artículo de Reporte Índigo yo decía lo siguiente debería existir una ley a nivel mundial, porque esto no es privativo de México, es de todo el mundo debería de existir una ley que obligue a las personas a generar un fondo de emergencia el 1%, el 1.5, el 2%, así como hay una ley para el inforabil, para el seguro social, para bla, bla, bla pues también debería de existir me llama poderosamente la atención, poderosísimamente la atención no que Yanko Abundis o que Los entes económicos pequeños cuando ya en las décadas y mucho más han tenido utilidades estúpidamente grandes ¿Qué han hecho con las utilidades? ¿Qué las han gastado? ¿Qué las han comido? ¿Sí? Y ahorita yo no puedo entender matemáticamente mi cerebro no da para entender cómo es que están quebrando en tres meses en cuatro meses en medio año si tuvieran un fondo de emergencia otro gallo descantar y bueno, son las grandes empresas que están muy lejos de nosotros yo pregunto humildes mortales gente de a pie común y corriente como nosotros ¿hicimos fondo de emergencia? porque si ahorita yo no tengo consulta no tengo conferencias o no tengo consultorías en la parte financiera pues de que vivo ¿sí? ¿saben qué es lo peor? que mucha gente ahorita está espantada mucha gente tiene un ingreso infinitamente menor mucha gente está batallando con el tema económico y se está prometiendo al espejo todos los días que como dice la canción hoy voy a cambiar y entonces ya mañana voy a portar bien ya no voy a gastar lo tonto y voy a generar mi fondo de emergencia ¿saben qué va a pasar? que en 2021 2022 cuando esto haya terminado que va a terminar eso es un hecho ¿sí? yo he estado revisando las pandemias en la historia de la humanidad las que están documentadas y pues normalmente duran dos, tres años o sea que no nos sorprenda ¿sí? esto no dura 15 días bueno cuando pase ese tiempo la gente va a volver a hacer exactamente lo mismo de antes a salirse al bar a salirse al parque a salirse al centro comercial a gastar 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 comprar comprar gastar 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 comprar comprar ¿sí? ojalá que algunos aprendamos la lección y generemos ese fondo de emergencia para que nos demos cuenta que no nos sobra el dinero ricos en el mundo son unos cuantos la mayoría tenemos que sobarnos el lomo para generar ingreso y a lo mejor generamos un buen ingreso y vivimos muy bien ¿sí? pero no se nos olvide no nos sobra el dinero aunque ganemos muy bien ¿alguien sabrá quién fue este señor? Edward Berners fue este hombre sobrino de Sigmund Freud pero es famoso no por ser sobrino de Freud es famoso porque se considera el padre de las relaciones públicas el precursor de la publicidad moderna este hombre por la foto se pueden dar cuenta escribió en 1928 lo que están leyendo ustedes a la gente hay que disciplinarla ¿para qué? para que gaste su dinero este no es un anuncio de Facebook ni de Twitter ni de Instagram ni de Internet ni de teléfono inteligente ni de televisión ni de radio ni de periódico esto fue algo que escribió en 1928 hace 92 años el señor Bernays hoy las grandes corporaciones gastan millones de dólares todos los días buscando de qué manera algunos incluso engañar a la gente para que compre lo vemos anuncios anuncios permanentemente de productos para bajar de peso para hacer ejercicio cinco minutos ustedes como médicos cinco minutos de ejercicio a la semana y vas a quedar igual que la modelo o que el modelo que están hechos un cuerazo eso es mentira o por ejemplo se ha puesto de moda en estos anuncios de televisión en particular de televisión que están en las madrugadas a cualquier hora del día pero más en las madrugadas que te dicen llévate 40 baterías de cocina yo tengo una cocina ¿para qué quiero 40 baterías? o llévate 300 almohadas en mi cama somos dos hay dos almohadas porque quiero 400 almohadas ¿sí? ¿saben qué es lo peor? que hay gente que cae y lo hacen porque hay gente que compra nos están disciplinando como lo dijo el señor Edward Bernays gasta 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 verdaderamente terrible terrible es una manipulación brutal a la gente se le enseña a gastar lo necesite o no y esta manipulación a ver César ayúdame por favor si estás por ahí una breve encuesta muy muy breve nada más las primeras personas quiero que contesten ¿quién? ¿quién de todos? muchas gracias ¿quién de todas las personas que ahorita nos están siguiendo en la presentación leyó la novela Madame Bovary a ver a ver quiénes te contestan César vamos a ver por acá Madame Bovary esta joya de la literatura universal es una joya 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 de verdad a quien le guste leer cosas buenas si no la ha leído léala ¿sí? y oye Yanko en lo que en lo que nos contestan tenemos aquí otras una pregunta que me parece que que puede venir al tema y me están preguntando ¿cómo se planea un fondo de emergencia? si lo vamos a ver por acá si hay alguna técnica de cómo planear el fondo de emergencia y si contestan que hay varias personas María García yo ya lo leí Margarita Pacheco yo Eva Morales no la leí pero si hay varios médicos conectados que si leyeron Madame Bovary maravilloso bueno te respondo primero lo que me preguntas vamos a ver lo del fondo de emergencia en unos minutitos más no tardan perfecto es de mi oportunidad llegamos a eso ya en breve ¿sí? ahora Madame Bovary se las recomiendo mucho les voy a platicar el final pero no no se las voy a echar a perder por platicarles el final porque en cualquier sinopsis que ustedes vean la contraportada a mí no me gusta leer en en digital yo sí por ser verdad que estoy viejito a mí me gusta leer en papel bueno en cualquier contraportada de cualquier edición de la novela de Madame Bovary te dice comete suicidio la novela termina cuando ella comete suicidio ¿y saben por qué cometió suicidio? ¿saben por qué cometió suicidio? por deudas estamos hablando de mediados del siglo diecinueve no era la tarjeta de crédito no era el crédito de nómina no era todo lo que hoy conocemos de endeudamiento no era con un tendero que finalmente ella se ahogó tanto que cometió suicidio ¿y saben por qué se endeudó tanto? porque tenía la gran ilusión la gran aspiración de ser como las grandes damas de París ella vivía en Rouen ¿sí? un pueblito que se hizo muy famoso a finales del siglo XIX porque de ahí son los impresionistas ¿sí? pero pues nada que ver con París y con la corte parisina ¿sí? entonces ella quería emular a esta gente a estas grandes damas de la realeza ¿sí? y compraba y compraba y compraba y era manipulada por este señor al que le debía tanto dinero leyó César en algunos datos de mi persona al principio quería empezar trabajar a trabajar a los 13 años de edad en 1979 y trabajé como mensajero de mi madre en paz descanse y en aquella época un buen amigo Enrique también empezó a trabajar él con un tío un tío que tenía una mercería en esta mercería algo importante hay que hacer la anotación el tío el tío de Enrique era un señor que tenía segundo de primaria no tenía carrera no tenía licenciatura no tenía maestría no tenía doctorado en marketing creo que ni sabía qué era marketing ¿sí? un tipazo pero un señor pues poco ilustrado con muchas limitaciones educativas académicas mejor dicho era un tipo educado académicas tenía limitantes muy importantes en una ocasión le llega al tío de Enrique un lote de estambre y anuncia madejas 16 pesos pasa un día pasan dos pasa una semana pasan dos y se vendía una que otra madeja y la bodega estaba llena y obviamente el señor tenía que despachar la mercancía para seguir con su negocio este amigo el tío de Enrique viendo que no se vendía las madejas le dijo a su sobrino ponte un letrero que diga oferta tres por cincuenta las madejas se vendieron en un día ¿dónde estuvo el truco? ya lo adivinaron en la palabra oferta y de hecho el viejo abusadísimo era un viejo pero hábil de verdad poca instrucción académica pero era un tipo muy inteligente el viejo vendió vendió más caras las madejas de estambre porque si se acuerdan estaban en dieciséis pesos dieciséis por tres son cuarenta y ocho y este puso el truco de oferta tres por cincuenta le ganó dos pesos más y las vendió todas la trampa la manipulación obvio es la palabra oferta a mí me quedó muy grabado este ejemplo de años después cuando me empiezo a dedicar a la educación financiera lo tomo por supuesto dando siempre el crédito ¿no? de donde salió y me doy cuenta que cuando las personas escuchamos o leemos las palabras oferta gana promoción descuento cuando escuchamos o leemos las frases venta nocturna meses sin intereses buen fin siempre que leemos o escuchamos esas palabras o esas frases reaccionamos igual que perro callejero en carnicería salivamos porque decimos híjole ¿no será que me estoy perdiendo de una gran oportunidad? dice oferta dice liquidación dice ya sabes la frase nos vamos últimos días y bueno hay millones ¿sí? y entonces como que me entra el gusanito y digo no, no, no yo tonto no soy me voy a meter porque a lo mejor estoy perdiéndome una gran oportunidad y pues sí claro me meto y salgo con una bolsita de cosas que no había pensado comprar cuando yo era niño hace muchos años eso las personas dábamos la vuelta en el parque hoy las personas dan la vuelta en los centros comerciales venía poderosamente la atención aquí en la ciudad de México se abrieron los centros comerciales la semana pasada y había gente haciendo fina para entrar increíble increíble algunos no faltó quien iba a dar la vuelta pero muchos fueron a comprar ¿sí? y así como que dijéramos que el horno está para bollos pues no ¿verdad? y la gente iba a comprar y no iba a comprar un helado iba a comprar cosas más grandecitas eso es la manipulación y yo te pregunto ¿nos podemos sustraer de la manipulación? la respuesta es no tendrías que irte a vivir como anacoreta a la punta de un cerro con una vaquita un becerrito una cabrita ¿no? un borreguito y pues sembrar tu quitomate tus chiles tus cebollas y tu marihuana ¿no? y a lo mejor así podrías salirte de la manipulación pero la inmensa mayoría nunca nos vamos a ir a un cerrito jamás ¿sí? entonces tenemos que aprender a lidiar con la manipulación no te puedes sustraer de ella pero si la puedes reducir teniendo conciencia ¿sí? al rato les voy a dejar un ejercicio que tiene que ver con esto seguimos adelante y vamos a hablar ahora un poquito de filosofía yo no lo pongo en mi currículum financiero pero yo tengo una maestría en filosofía me gusta mucho el tema de la filosofía y de hecho pretendo hacer un doctorado en filosofía del dinero estoy trabajando en eso ahorita espero tener oportunidad porque estoy muy ocupado me gusta mucho tanto la parte económica financiera como la parte filosófica y fíjense este hombre filósofo alemán de lo más granado de la filosofía universal escribió a principios del siglo 19 hace poco más de 200 años lo que están leyendo a continuación ¿sí? antes de entrar a su frase a su aforismo permítanme preguntarles ustedes creen que si yo me voy a Yucatán la hermosa tierra yucateca y me interno en la selva en una comunidad maya y le pregunto a uno de los mayas fíjense bien fíjense bien le pregunto a uno de los mayas oye ¿te duele? escuchen esto escúchenlo bien ¿te duele no tener una tablet? ¿ustedes creen que me conteste ¿me duele en el alma? estarán pensando porque esto siempre me lo acusan no saben qué es una tablet no, sí saben porque son personas que van a las ciudades cada 15 días ¿sí? entonces saben perfectamente y la gente más joven de las comunidades mayas lacandonas huicholas bueno yo he estado en varias de esas comunidades saben perfectamente bien la gente más joven tiene un teléfono inteligente un teléfono para la comunidad lo tiene y sabe ¿sí? es más hay chamacos mayitas que saben mucho más que yo de tecnologías pues sin dudarlo la respuesta la dio Shopping Hour hace más de 200 años imagínense que yo muriera de ganas de tener un Ferrari y todos los días tuviera en mi protector de pantalla en mi perfil de redes sociales figuras de Ferraris por aquí por allá y yo sufriendo como loco porque quiero tener un Ferrari sufriendo como loco ¿saben qué pasa? que me voy a amargar porque quiero tener un Ferrari y soy capaz de hacer locura y media soy capaz de no tener casa soy capaz de no tener mis zapatos con tal de tener un Ferrari y sé de lo que estoy hablando conozco casos ¿sí? a mí Yanko Agundis me duele no tener un Ferrari me vale un soberano cacahuate me interesa cero por lo tanto no sufro vamos a la frase al aforismo de Shopping Hour el dolor el dolor no brota de no tener sino de querer tener y no tener cuando yo quiero tener algo y no lo tengo sufro y cuando sufro mi cabecita me dice yo no vine al mundo a sufrir por lo tanto me lo voy a comprar aunque me tarde 300 meses sin intereses en pagar ¿se me explicó? eso es lo que ocurre eso es lo que sucede entonces yo les digo algo no quieran tenerlo todo nadie ni el hombre más rico del mundo puede tenerlo todo nadie 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 muchísimo menos nosotros que pertenecemos al Perrash pues podemos tener lo que se nos pegue la gana nos puede ir bien y podemos tener un buen auto ¿sí? acorde a nuestras posibilidades un bonito departamento o igual ya pude comprarme una casita y mis vacaciones pues de repente me voy a la playa y a lo mejor de vez en cuando un viajecito al extranjero me va mejor el económico pero no lo puedo tener todo entonces mensaje no lo quieran tener todo porque nadie puede tenerlo todo nadie y entonces lo que van a provocar es sufrir y si sufren se van a amargar y si se amargan van a ser estupidez y media en el tema económico y son capaces de vender su alma al diablo por tener un Ferrari les estoy hablando de cosas que me constan literalmente yo he atendido a gente que se ha metido en problemas terroríficos que tienen un departamento de cuatro metros cuadrados y traen un carrazo e incluso tienen que construir una jaula para que no se los rayen y se los desaparezcan estoy diciendo me consta entonces no quieran tenerlo todo nadie puede tenerlo todo vamos a hacer un pequeño diagnóstico y ya en unos minutos más entramos a la parte de los fondos de emergencia y todo eso hacemos encuesta ¿me ayuda César por favor? punto número uno claro que sí claro que sí la pregunta la pregunta para quienes quieran contestar yo más o menos me sé la respuesta porque les digo que tengo yo soy experto en matemáticas me sé la estadística bastante bien de México y de muchas partes del mundo ¿sí? ¿quiénes de ustedes están bien aseguradas o asegurados? y espero una pregunta que ojalá a alguien se le ocurra pero por lo pronto a ver así levantando la manita electrónicamente en el chat ¿quiénes están bien aseguradas o asegurados? vamos a ver vamos a ver de qué color es el rojo acá estamos esperando a que se den las preguntas las respuestas perdón ¿tienes alguna pregunta mientras César? a ver te voy a compartir alguna de las que nos han hecho dame un segundito y ya te compito por favor es bien importante esto de quién está bien asegurada a quién está bien asegurado ahorita vamos a entrar a alguien ¿sí? acá dicen bueno la cultura del ahorro se como muchas de las cosas se fomentan desde la casa ¿cómo puedo enseñar a mis hijos a tener esta cultura? excelente comentario y lo primero es predicar con el ejemplo ¿sí? de repente mis hijos ven que yo estoy peleando con mi mujer cada quincena porque no alcanza el dinero pero viene un partido de fútbol del torneo local o del europeo o del mundial y entonces pues yo invito a mis amigos carnitas cervecitas y hecho la casa por la ventana y al día siguiente estamos mentándonos la abuela porque no hay dinero entonces es absolutamente incongruente y no estoy dando el ejemplo si mis hijos ven que siempre yo hago una reserva que siempre estoy moderado en el gasto ¿sí? que no voy a un restaurante de lujo sino que voy a ir a un restaurante que pueda yo pagar para disfrutar la vida entonces mis hijos en automático van a tener ese ejemplo y algo muy importante en materia de los hijos esto normalmente no lo doy en esta conferencia pero que bueno que lo presentaron ¿sí? es muy importante que les asignemos tareas desde que entran a primero de primaria desde que entran a la primaria ¿sí? por ejemplo una tarea muy importante tú encárgate de pagar el recibo de la luz no con su dinero porque no lo genera yo te voy a dar el dinero pero quiero que tú seas el vigilante de la energía eléctrica y quiero que me digas papá pues este mes llegó de 300 pesos o de 400 de 500 y hace dos meses llegó de 280 ¿qué está pasando? hay más focos prendidos o en la temporada o en el horario de verano en fin que vayan generando conciencia de lo que cuesta la energía eléctrica de lo que cuesta el agua de lo que cuesta comprar la despensa de lo que cuesta pagar la colegiatura de lo que cuesta la gasolina si yo lo voy generando conciencia ojo ojo sin generarle sentimiento de culpa ¿sí? de que ¿cómo gastan mis hijos? porque no pobrecito los voy a amargar no, no, no nada más que se vayan dando cuenta de lo que cuesta mantener una casa y que sean nuestros aliados aliadas las niñas aliados los niños en cuidar los recursos que son limitados esa es mi recomendación cuando doy conferencias para niños toco este punto y qué bueno que lo sacan ya tenemos respuestas de la encuesta mi querido César sí, mira más o menos estoy haciendo aquí el estimado el 50% de la gente nos asegura que está asegurada de alguna forma y por otro lado también nos hacen dos o tres preguntas también por cierto decirte que tenemos ya más o menos entre las dos plataformas entre Facebook y YouTube 1200 conectados entonces ya tenemos una muy buena cantidad bienvenidas y bienvenido muchas gracias de este audiencia y bueno y nos preguntan que a qué clase de seguro te refieres pero más o menos el 50% dice que sí gracias César ese número es totalmente equivocado sí y la pregunta que yo estaba esperando es que me dijeran qué significa estar bien asegurada o asegurada qué significa tener un seguro de vida que proteja a mi familia en caso de que yo deje de producir por muerte o por invalidez tener un seguro de vivienda adicional a que tenga por la hipoteca y aunque no se aduene si estoy rentando el seguro debe de cubrir los contenidos tener un seguro de gastos médicos mayores que les cuento de la parte médica a lo mejor entre esas tres no se cobran lechura pero yo no estoy seguro que el hospital se los vayan a regalar sí también los médicos deben de tener un seguro de gastos médicos sí seguro de retiro porque las afuores alcanzan para poquito porque la ley así lo marca no porque sean malas las afuores son extraordinarias y en particular la gente que trabaja en forma independiente como ustedes que a veces ni seguridad social tienen qué va a pasar con el futuro en la vejez se pueden dar consulta hasta los 84 años maravilloso hasta los 90 o hasta los 100 pero a lo mejor no y no es lo mismo que salga yo a dar consulta por gusto o por terapia ocupacional a que salga yo a dar consulta por necesidad cosas diferentes seguro de retiro y al final el seguro de la carcacha eso es estar bien asegurada o bien asegurado ¿sí? y el 50% por supuesto que no en México a lo mejor aquí tenemos un público sumamente selecto y el 50% está bien asegurada o asegurada y no lo creo estoy seguro que no pero en México más del 90% de personas están mal aseguradas y muchas piensan que con tener el seguro de la carcacha ya también bien protegido ¿sí? yo les preguntaría ¿cuánto vale tu vida? ¿cuánto vale tu vida? me van a contestar como este anuncio que posicionó muy bien Mastercard a lo largo del mercado técnico de la vida no tiene precio ¿no? pues esto es falso déjenme decirles algo horroroso porque desde un punto de vista filosófico romántico esotérico y hasta erótico a lo mejor eres la luz del mundo irreemplazable y nunca había existido un ser vivo como tú a lo mejor ¿sí? eso te han dicho en tu casa tus papás o tu mujer o tu marido alguien te lo habrá dicho ¿no? yo creo que te mintió pero bueno desde ese punto de vista desde el punto de vista económico si tenemos precio y el precio es lo que generamos yo genero 10 valgo 10 genero 20 valgo 20 genero 50 valgo 50 punto se acabó matemática simple de primaria así es ¿sí? o sea esto no es de que tu cálculo es diferente al mío no, no, no el cálculo es así es simple para todos los seres humanos en el planeta tierra lo que generas es lo que vales punto ¿qué quiere decir esto? que si yo genero 10 y fallezco ¿quién va a subir esos 10? si mis hijos ya son grandes son independientes si mi mujer tiene su propio ingreso económicamente no le hago falta a nadie entonces ¿cuánto valgo? valgo cero punto pero ¿qué tal que tengo hijos chicos? ¿qué tal que mi mujer es ama de casa? o tiene un ingreso muy pequeño o mi marido gana menos que yo yo soy mujer mi marido gana menos que yo entonces necesito dejarlos protegidos porque la siguiente gran pregunta es ¿cómo queda tu familia si tú te vas ahorita? en lo anímico a lo mejor queda llena toda ¿no? pero en lo económico ¿cómo quedaría tu familia? reflexiona compra seguro de vida es el número uno hay seguros de vida que cuestan 5 pesos al mes 8, 10, 15, 20 pesos por supuesto hay coberturas para la gente del nivel de ustedes pues a lo mejor ya son mil pesos dos mil pesos que me pueda costar y de ahí lo que quieras debe estar en función de tu ingreso ¿sí? búsquense una buena asesora un buen asesor de seguros para que les hagan un plan en función de sus necesidades ¿sí? repito alguien ya de edad avanzada que sus hijos salieron adelante que ya generó patrimonio no requiere suma asegurada pero la mayoría de personas si requerimos suma asegurada ¿sí? vivienda me parece increíble y verdaderamente patético como en la Ciudad de México han habido marchas de personas de clase media que perdieron su vivienda en el terremoto del 2017 exigiendo que se les regale una casa un departamento yo soy danificado del 85 perdimos el departamento donde vivíamos mi madre y yo gracias a Dios nos vino encima pudimos sacar nuestras cosas pero se acabó derrumbando el gobierno le dio a mi madre un departamento con facilidades en el enganche que compramos y fue una gran ayuda pero no nos lo regalaron a mí me irrita me irrita sobremanera porque yo sé lo que significa ser danificado sé lo que es estar de los apilatos meses enteros ¿sí? lo sé perfecto a mí no me lo platicaron y me irrita no tienen ni idea de qué manera que baquetones anden aclarando calles pidiendo una casa cuando fue gente que pudo haber comprado un seguro de vivienda que tú me dices oye los de Oaxaca del terremoto del 17 o este que acaba de pasar el 23 de junio ¿sí? los de Oaxaca que perdieron su casita de adobe los de Xochimilco que perdieron su casita de adobe oye ¿les ayudamos? por supuesto claro que sí yo también recupero que me digan qué cuenta deposito con mucho gusto porque es gente pobre pero que a la clase media le regalen una vivienda eso es una aberración compra seguro tu casa es el patrimonio más grande que logramos hacer la mayoría de personas la mayoría de personas el patrimonio más grande que logramos hacer se llama vivienda importantísimo el ser seguro el de gastos médicos mayores no les explico mucho porque siendo médicos lo conocen perfectamente bien el de retiro ya mencionaba ahorita voy a entrar a más detalle con la parte que sigue de Afores y el de la carcacha que ese sí todos los de clase media o casi todos los de clase media tienen seguro de automóvil y yo le pregunto a la gente oye ¿tienes seguro de vida? no y de auto sí claro de auto sí oye ¿por qué de auto sí de vida? no es que si me rayan mi coche me muero y es una broma muy mala broma de muy mal gusto pero la verdad hay gente que piensa así prefieren proteger la carcacha que proteger al que generó la carcacha increíble siguiente punto en mi diagnóstico pensiones también lo deben de saber de acuerdo a su profesión en México la esperanza de vida es de cerca a los 80 años mujeres 78 hombres 74 el hombre vive menos debido al maltrato de que es objeto por parte de las mujeres el sufrimiento ¿no? de toda la vida uno llega a cierta edad que dice ya me quiero ir y se va uno ¿no? el caso es que nosotros si revisamos en 1943 ¿y por qué dije este año? porque en ese año nació el IMSS el seguro social si revisamos la esperanza de vida en ese lejanísimo 1943 era de 48 años la gente en promedio en México obviamente mientras más alto nivel socioeconómico la gente vive más eso pasa actualmente y en aquella época también pero la gente en promedio en México vivía 48 años ni siquiera llegaba a 50 ni siquiera llegaba a 50 hoy estamos cercanos a 80 en aquella época las familias tenían una prole gigantesca y entre todos los hijos entre todas las hijas a algunos les iba bien o entre cooperacha aquí cooperacha allá pudieran mantener a los viejos y los viejos no morían tan viejos hoy las familias tienen dos hijos un hijo o tienen perros y tienen gatos ya no tienen hijos ¿quién te va a mantener? tú que trabajas en la independencia a lo mejor porque esto sucede con con mucha gente de lo que ustedes son expertos y expertos en la medicina que tienen una plaza en seguridad social y luego tienen su consulta privada ¿sí? ¿se han preguntado cuánto les va a tocar de pensión en el Issste o en el IMSS o en alguna institución? ¿se han preguntado cuánto les va a tocar? ¿han hecho cálculos de cuánto les va a tocar? y quienes sean totalmente independientes que tengan pura consulta cirugía privada ¿sí? a lo mejor ganan muy bien y otra vez ¿cuánto tienes de fondo de emergencia y cuánto tienes de fondo de jubilación? algo importante es que las personas que trabajan de manera independiente también pueden tener Afore y yo siempre recomiendo que tengan Afore las Afore no son buenas son extraordinarias el problema con las Afore es que solamente por ley el 6.5% de los salarios entra ahí ¿sí? es muy pequeño y aún doctoras y doctores teniendo plazas en seguridad social la pensión que les va a tocar no compensa el ingreso que ustedes tienen hagan aportaciones voluntarias hagan aportaciones voluntarias son extraordinariamente buenas siguiente punto créditos el crédito ¿el crédito es bueno o malo? es extraordinario de hecho es necesario una economía personal familiar nacional mundial necesita créditos pero hay que saber utilizar el crédito me permite crecer el crédito me permite anticipar el crédito me permite cierta estabilidad sabiéndolo utilizar hay tres tipos de créditos el primero es el crédito al consumo la tarjeta es la reina el dinero plástico ¿sí? están los créditos de nómina para los que son empleados los créditos personales todos son muy buenos el problema del crédito al consumo es que no se recupera prácticamente cosa alguna de lo que se compra porque se utiliza para comer para beber para pasear para para randear para vacacionar y eso no regresa ¿sí? para vestir si yo ahorita quisiera vender mi camisita esta ¿sí? no importa la marca que fuera ¿cuánto me darían por ella? ¿10 pesos? ¿15? ¿20? así si me saco la lotería 50 pesos por supuesto que no porque está usada es consumo primera categoría de créditos entonces hay que ser muy cautelos hay que ser mesulados por supuesto hay que utilizar hay que tener tarjeta de crédito claramente ¿sí? a lo mejor pedir préstamo para poder solventar la compra no sé de una computadora que es algo ya más costoso podría ser ¿por qué no? no estamos en contra de eso ¿sí? hay crédito que es productivo por ejemplo para mi negocio ¿sí? para mi consultorio quiero comprar un equipo muy particular de no sé alguna especialidad y pues no tengo el recurso entonces puedo pedir un ¿hay alguna pregunta para mí? ¿alguien? no perdóname bien cuidado entonces el crédito productivo es el que me permite crecer en mi negocio y es muy bueno siempre y cuando lo que me cobren sea menor que la utilidad que voy a generar muy sencilla la matemática y la tercera clase es el único crédito 100% bueno que es el crédito patrimonial el crédito hipotecario ¿sí? porque genera plusvalía entonces los créditos hay que utilizarlos son muy buenos nada más hay que tener mesura siguiente punto inversiones ¿qué es invertir? hacer que el dinero genere más dinero hay reglas fundamentales de las inversiones la primera regla es excedentes no puedo invertir lo que necesito para comer lo que necesito para mi negocio lo que necesito para mi familia tiene que ser algo que literalmente me sopra segunda regla diversifica hay una ruta de inversión que ahorita se las voy a mencionar para que estemos diversificando nuestra cantidad de dinero disponible para que el dinero genere más dinero la tercera regla es largo plazo largo plazo son cinco años si me acuerdo son un poco tres pero no menos eso corto plazo es un año para abajo y lo que está en medio obviamente es mediano plazo ¿sí? ruta de inversión ruta de inversión la mejor inversión del mundo es la Afore ya les dije aunque sean totalmente independientes pueden tener Afore porque es como abrir una cuenta y no tiene costo para abrirla ni hay mínimos ¿saben por qué es la mejor inversión del mundo? porque es la única que me acepta la monralla literalmente yo puedo invertir un peso 50 centavos un centavo 10 pesos 20 pesos en la Afore y los rendimientos que históricamente ha pagado son igual de altos que si yo tuviera 100 millones de pesos así de sencillo ningún producto en el sistema financiero mundial me da esas ventajas entonces la Afore habrá su Afore y los que ya tienen Afore metan aportación voluntaria pensando por un lado de retiro pero por otro lado en algunos otros proyectos que ahorita vamos a comentar ¿sí? entonces ese es el primer punto en la ruta de inversión segundo punto inversiones de corto plazo que están CETES directo CETES directo es un productazo maravilloso anteriormente te pedía el millón y medio de pesos para poder entrar a CETES o más en la casa de bolsa hoy lo puedo hacer a través de una plataforma digital con 100 pesos productazo y también esta plataforma de CETES tiene un producto que se llama UDIbonos los UDIbonos también son muy buenos son de largo plazo y me van a dar una ganancia arriba de la inflación siguiente punto en mi ruta de inversión son fondos de inversión de mercado abierto estos fondos que venden muchas instituciones financieras muchos bancos muchas operadoras pues son productos que ya me dan sin tener que desembolsar grandes cantidades acceso a herramientas mucho más sofisticadas de inversión e incluso a inversiones internacionales a lo mejor con 10, 15, 20 mil pesos ya no es como la FORE que la FORE con centavos ¿sí? o CETES con 100 pesos aquí ya se requiere más dinerito pero también son muy buenos ¿no? hay fondos por ejemplo que siguen a los índices de las bolsas del mundo y que históricamente tienen una ganancia sumamente arriba de las inflaciones de cualquier país ¿sí? buenísimo los fondos de inversión siguiente punto los seguros hablábamos del seguro de retiro hay seguros de inversión que también me permiten por un lado estar protegido en caso de fallecimiento y por otro lado el hacer que mi dinero crezca con fondos muy particulares es que las aseguradoras pueden contratar porque hay miles de asegurados y con el dinero de todos se hace una especie de vaquita y con la vaquita podemos comprar esos productos ¿sí? buenísimos y finalmente la corta de inversión está la bolsa directa comprar ya acciones o comprar algunos bonos a través de la bolsa ahí se requiere más dinero los primeros puntos que mencioné hasta antes de la bolsa con 20 mil pesos al año la puedo librar entonces es una cantidad que a lo mejor no la consigo en seis meses o en un año pero si me pongo la meta seguro no se me van a ir ahí 50 años sin conseguir ese dinero y finalmente ya vamos a entrar al punto de los fondos de emergencia y todo esto te pido otra vez ayuda César para hacer otra mini encuesta muy rápido y en lo que la gente sí ya vamos viendo si hay más preguntas seguro ¿quién de todas las personas más de mil que están conectadas ahorita hace presupuesto personal? corre tiempo para que venga la respuesta a ver qué dicen y mientras te quiero ir haciendo una pregunta Yanko que me parece que viene muy bien al tema nos están preguntando ¿cómo priorizo? si primero viene la inversión o el ahorro o después el ahorro o sea ¿qué es más importante? ¿el ahorro o la inversión? eso es lo que nos están o si yo tengo cierta cantidad de dinero ¿cómo la utilizo? excelente excelente comentario a ver pensemos que la inversión es una escalera el primer escalón es el ahorro una diferencia grande entre ahorro e inversión es que el ahorro tiene que estar líquido es decir a distancia de una tarjeta de débito de un internet o de una ventanilla bancaria no me importa si gana o no gana rendimientos lo quiero tener aquí de inmediato pero para que yo pase al siguiente escalón a los siguientes escalones de la ruta de inversión necesito por solamente el escalón 1 ese es el ahorro cuando lo pongo a trabajar ese ahorro se convierte en inversión pero entonces no lo necesito para mañana porque quedaría simplemente en ahorro entonces recuerden el primer escalón es el ahorro y de ahí seguimos con la inversión y con nuestra ruta que es lo que da crecimiento a la escalera ¿de acuerdo? perfecto muchas gracias al contrario ya nos contestaron por ahí si ya tenemos tenemos varias personas que nos dicen que si lo hacen hay quien dice que lo hace de forma anual y hay quien dice que lo está haciendo de forma quincenal y hay quien dice que no de plano no lo hace el 70% más o menos estará diciendo que si hacen un presupuesto y el otro 30% ahora de los que contestaron que si hacen presupuesto yo quisiera preguntarles quien lo respeta porque una cosa es que lo hagas y otra cosa es que lo respetes claro y entonces el 70% se nos va a ir como al 20% o menos ¿si? ya no hagamos encuesta ya no responden lo que quiero ahora es que para aquellos que hacen presupuesto y lo respetan me contesten la siguiente pregunta ¿si? y la empresa la farmacéutica y aquí está César como representante César por favor necesito de tu ayuda otra vez sí me dime acá estoy César representante de la empresa les quiere decir que la persona que conteste la siguiente pregunta se va a llevar un automóvil último modelo ¿no lo va a poner Chinoy? no, no, no creo que eso no estaba no, no sí, claro que sí tú y yo lo platicamos y quedó pactado eso no, no estaba no estaba presupuestado no, ya estaba presupuestado nadie conteste nadie sabe lo que acabo de preguntar César ok, ok porque eso en la empresa sí nos piden hacer presupuesto y eso no lo tenía en presupuesto bueno, para que descanse tu alma perfecto yo siempre cuando doy una conferencia presencial les digo que les regalo mi auto ¿no? pero bueno ahora lo que hicimos fue que la empresa se iba a caer con el auto está bien esta pregunta es yo diría entre ingenua y tonta ¿cuánto dinero ha pasado por tus manos? ¿alguien lo sabe? la respuesta es no, no lo saben porque nunca se lo habían cuestionado porque nunca y mira que no estoy diciendo de que te dieron de domingo y cuando te ganaste no sé cinco pesos en la lotería jugando con tu abuelita no, 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 no desde que empezaste a trabajar ¿cuánto dinero de lo que has generado tienes contabilizado? habrá gente muy ordenada que ha tenido una estabilidad en la cuestión laboral y tenga todas sus declaraciones que a lo mejor podría obtener la información podría no la tienes en mente te lo garantizo que no la tienes en mente lo que sí les puedo decir es que la gente más madurita como yo comprenderé que estamos más de gestorios hemos visto pasar millones de pesos por nuestras manos hoy pues cuánto ganas ¿no? un obrero de nivel más bajo a lo largo de su vida económicamente activa gana como dos millones y medio de pesos nosotros que no somos obreros que ganamos bastante más que lo que ganan ellos pues obviamente no vemos dos millones y medio de pesos en nuestra existencia laboral vemos muchísimos millones de pesos ¿sí? y habrá médicos habrá doctoras doctores que entre consultas cirugías y todo lo que hacen pues se meten una plata interesante ¿sí? que a lo mejor en un año se meten sin problemas muchos más de un millón de pesos pero ahogados de la risa la siguiente gran pregunta ¿cuál creen que sea? ¿dónde está? además de una buena panza chelera ¿qué tienes hoy? a ver hagamos un ejercicio muy rápido yo he ganado todo esto la gente más joven cientos de miles los más viejos millones ¿qué tengo hoy que sea convertible en patrimonio? si tiene raíces una casa un departamento un terreno todo lo que hay viene raíces perfecto ¿qué más? el auto muchos están pensando el auto el auto no es propiamente patrimonio pero algo te dan por los cielos depreciados pero algo te dan por los cielos ¿sí? si tienes joyas si tienes arte si tienes obviamente dinero en tu Afore dinero en el banco dinero en un fondo de inversión dinero en un seguro etcétera ¿sí? todo eso es parte de tu patrimonio pero si se fijan todo lo que he ganado es esto y lo que tengo de patrimonio es esto lo demás ¿dónde está? pues ya me lo comí ya me lo bebí ya me lo pasé ya me lo parandié ya me lo vacacioné ya me lo vestí ya lo compartí con mi familia ¿no? y está bien la educación financiera no pretende que la gente se convierta en coda amarra avara muerta de hambre o cuenta chiles no la educación financiera lo que quieres es que aprendas a gastar y a vivir en función de tu ingreso no de lo que te gustaría ganar ¿sí? en todo esto la prioridad es generar mi fondo de emergencia depende de tu ingreso el fondo de emergencia a lo mejor son 300, 500 pesos a la semana o a la quincena que vayas acumulando debe ser de corto plazo por lo cual recomiendo CETES directo que ahí vayas metiendo incluso que domicilies esos 300, 500 pesos ¿sí? para que de forma recurrente te lo estén quitando ¿hasta qué monto? el monto cuando menos de tres meses de tu gasto no de tu ingreso de tu gasto familiar ahorita ha quedado en evidencia que podemos vivir sin el cafecito el agüita el refresquito ¿no? sin consumir muchísimas cosas que en épocas normales lo hacíamos hoy podemos vivir sin eso bueno entonces el gasto el gasto mínimo elemental para vivir bien de manera estable es lo que debes acumular en tu fondo de emergencia cuando menos para tres meses o cuatro así se forma el fondo de emergencia y déjalo ahí en CETES Dios no lo quiera necesita el fondo de emergencia tomaste el dinero ¿sí? y cuando tengas la oportunidad lo vas restituyendo si te permite el bolsillo y te permite tu actividad agrándalo hasta seis meses ya el dinero extra ya se debe ir a una inversión de la ruta que les mencioné más hacia largo plazo ¿ok? pero ese es el tema del fondo de emergencia fíjense que yo siempre que doy una conferencia sea electrónica o sea presencial cuando termino ahorita que yo termine y cierre mi computadora en lo que continuo con mis actividades del día porque todavía me faltan varias puedo estar pensando cómo me fue en esta conferencia aquí con todos los médicos doctoras y doctores y siempre me analizo y reviso y hasta me califico y digo pues ahora saqué nueve saqué ocho saqué a veces sacado seis y también espero que hoy no sea el caso espero que hoy saque buena calificación pero siempre yo me auto evalúo soy el juez más rudo y así pasa ¿no? uno es el peor juez para uno mismo la primera vez que hice la siguiente pregunta me quedé pensando ¿por qué nadie me respondió? ¿sí? cambié la pregunta segunda ocasión no me respondieron tercera pregunta me di cuenta que el problema no era mío y entonces le puse puntos suspensivos a la pregunta ¿ya entendieron? me parece increíble en el caso de ustedes que seguramente tienen consulta y que trabajan de manera independiente cuando menos una buena parte de su ingreso pues es variable no ganas 10 pesos todos los meses ¿no? y más o menos debe estar fresco ahorita el ingreso de 2019 porque se presentó la declaración hace unos días ¿sí? la declaración manual pero en general esto esta pregunta y con los puntos suspensivos va enfocada más bien a quienes son empleados porque la gente cuando tiene una nómina piensa que su ingreso es lo que recibe cada quincena cuando en realidad no porque tiene descuentos porque se pagan impuestos porque hay seguro social porque hay a lo mejor un préstamo etcétera etcétera no me meto más porque no hay gente de nómina bueno hay algunos nada más ¿sí? representantes del laboratorio pero en general el grueso de la población trabaja de manera independiente lo que les quiero decir es que el mensaje central de esto y de la siguiente pregunta que es cuánto pagas impuestos tiene que ver con que la gente difícilmente domina el tema de cuánto gana cuánto pagan impuestos y cuánto le queda y entonces para hacer un presupuesto es indispensable que yo sepa con pesos y centavos cuánto gano y en el caso de los médicos que muchos no lo declaran cobran sin dar recibo de honorarios bueno pues también hay que llevar el control a veces se complica más ¿sí? justo porque no hay un registro bancario no hay un registro contable entonces para muchos médicos muchas doctores y doctores pues de repente dicen híjole creo que el mes pasado creo que gané 10 mil o habrán sido 12 mil o a lo mejor 8 mil anótenlo anótenlo para eso el presupuesto para llevar con detalle cuánto gano cuánto gasto cómo gasto en qué gasto por qué gasto cuánto pago de impuestos ¿sí? y si la gente no sabe cuánto gana y cuánto paga de impuestos ¿sabrá cuánto gasta y en qué? porque yo les digo algo si me apuras y te pregunto cuánto gastas de hipoteca seguramente lo sabes porque es un gasto grande recurrente que está aquí oye ¿cuánto pagas de colegiaturas de tus enanas y enanas? también lo tengo aquí oye ¿cuánto pagas de la mensualidad del auto? también lo tengo aquí y ¿cuánto pagas? te puedo preguntar 4 o 5 cosas más que sabes exactamente cuánto es pero si yo te pregunto ¿cuánto gastas en café? al año no lo sabes si yo te pregunto ¿cuánto gastas en cine al año? no lo sabes y me corto el pescuezo no lo sabes si yo te pregunto ¿cuánto gastas en alguna actividad recreativa que te guste como podría ser no sé en mi caso es el boliche ahorita no hay boliche pero a mí me gusta mucho el boliche ¿cuánto gasto en boliche? y la pregunta no es una pregunta menticha o chismosa ¿de cuánto gastas y en qué? la pregunta quiere decir oye ¿tú puedes ir al boliche diario? si claro si claro si si yo gano lo suficiente para ir diario es más voy a ir tres veces al día perfecto ganas muy bien maravilloso y además tienes tiempo para no trabajar y estar en el boliche ¿no? pero no soy yo quien te va a decir qué es lo que tienes que hacer es tu bolsillo tu bolsillo te va a decir oye no puedes ir al boliche diario maestro puedes ir una vez a la semana ¿sí? y puedes jugarte tres líneas para los que sepan el boliche ¿no? tres juegos se llaman líneas puedes jugar tres líneas nada más no cuatro tres porque tu bolsillo te daba tres oye tú no puedes ir al cine cada semana puedes ir cada 15 días eso te lo va a decir tu bolsillo pero necesitas ponerlo en un presupuesto en blanco y negro y lo difícil del presupuesto es son tres meses es como un tratamiento médico yo lo asemejo a esto es un tratamiento y después se da de manera natural ¿ustedes creen que yo hago presupuesto diario hoy? pues claro que no porque yo conozco mi patrón de consumo perfectamente bien y el de mi familia ya no necesito hacer presupuesto diario porque ya lo sé ya lo conozco de repente lo ajusto lo reviso lo checo a lo mejor cada tres meses cada cuatro meses voy viendo si hay alguna desviación oye este mes hubo un gasto extra porque se descompuso la computadora bla 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 eso te permite tranquilidad financiera te permite crecer tu patrimonio te va a permitir el día de mañana tener una vejez estable ¿si? ¿les gustaría ganar más? ¿les gustaría cobrar más por la consulta o tener más pacientes o tener más cirugías? pues obviamente a todos les gustaría ganar más la pregunta imagínense que ahorita por decreto todos los médicos doctoras y doctores por la pandemia que por cierto gracias a todos los que han apoyado este proceso a nivel mundial ha sido devastador incluso ha cobrado vidas muchísimas gracias por todo este apoyo y pensemos que por esta situación se permite en la ley que la gente cobre lo doble los médicos si las doctoras y doctores cobren lo doble estaría padrísimo ya ganas mucho más ganas el doble también por una cirugía ganas el doble y los tabuladores de las aseguradoras también ya se fueron al doble no de maravilla sensacional porque esto que acabo de mencionar tiene que ver con una pregunta muy simple y sencilla ¿te has quejado de lo que ganas? yo creo que un alto porcentaje sí nos hemos quejado híjoles que si yo ganara más si yo cobrara más si tuviera más si tuviera más padrísimo y otra vez repito por decreto pensemos que vas a tener el doble ¿te alcanzaría? la respuesta es no mientras más gano ¿más qué? se la saben más gasto obviamente esto es sabiduría popular que se aprende en casa con mamá papá abuelos sabiduría popular más ganas más gastos el tema no es el ingreso el tema es el egreso si yo hoy que ganas 10 te permito que ganes 20 por decreto el primer mes no vas a saber qué hacer con el dinero extra y te va a sobrar padrísimo el segundo mes ya encontraste qué gastar el tercero no te va a alcanzar entonces no es un tema de cuánto gano se los dije hace rato yo conozco gente que tiene ingresos limitados modestos y vive muy bien y conozco gente que gana cientos de miles de pesos y vive mal porque el tema no es cuánto gano el tema es cómo lo gasto fundamental nos ha pasado seguramente que sacamos del cajero un billete de 500 ¿no? y ahí lo ando guardando todo el santo día y digo también esto se aprende en casa no lo cambio porque se me va como si tuviera patas el dinero finalmente lo tengo que cambiar y en la noche llego a mi casa me pongo a hacer cuentas traigo unas cuantas monedas y no están los 500 pesos y me pongo a hacer memoria ¿qué compré? a ver compré compré en la mañana un juguito de naranja y luego ¿qué compré? pues compré mi torta de tamal ahorita que ya están otra vez poniendo las tamalerías ¿no? y luego que compré luego compré compré un cafecito y así me la pude llevar varios minutos pensando en qué qué gasté después de sumar todo esto que tengo en la memoria el billete de 500 no se completó a lo mejor llegué a 280 pesos y lo demás ¿dónde quedó? como lo demás normalmente no lo acabo encontrando lo más fácil es decir es normal el cambio y aquí vienen frases célebres del mundo financiero ¿sí? porque fíjense imagínense que no tengo los 500 pesos pero me fui con mi esposa a cenar bueno hay que dar los 500 pesos o con mis hijos a las hamburguesas de los viernes amigo ahí están los 500 pesos o con mis cuatros al dominó y al fútbol y a la cerveza de los jueves ahí están los 500 pesos el problema es que no hice nada de eso y tampoco están los 500 pesos entonces aprendas esta frase escríbanla memorícenla y sobre todo vívanla dinero que no sé en qué se gasta es dinero malgastado esta es una frase preciosa que yo tengo desde hace muchos años dinero que no sé en qué se gasta es dinero malgastado ¿qué te dejó? nada ¿lo pudiste haber evitado? claro si no te dejó algo algo importante como la cena con tu esposa el dominó con los amigos las hamburguesas con los hijos si no te dejó algo importante a ti y a tu familia ¿para qué lo gastaste? porque si no te acuerdas en qué se te fue es que no compras algo importante reflexión dinero que no genera satisfactores que es dinero malgastado si me acuerdo lo disfruté y me eché dos tequilas y una carnita asada ah, perfecto está bien ahí se fueron los 500 pesos el problema es cuando no me acuerdo en qué se va a ver César ¿me ayudas a leer? claro que sí yanko andamos ayúdenme a leer lo que está ahí por favor eh, ¿a dónde vas? ¿te importaría decirme por favor qué camino debo tomar desde aquí? eso depende en gran medida de a dónde quieres ir dijo el gato no me importa mucho a dónde dijo Alicia entonces da igual la dirección dijo el gato añadiendo cualquiera que tomes está bien gracias mi querido César esta frase final dice cualquiera que tomes está bien ¿a dónde va Alicia? a donde sea si Alicia va a donde sea ¿por qué camino se puede ir? pues por el que sea y este libro maravilloso también una obra maestra tiene que ver con esta pregunta financieramente hablando ¿para qué trabajas? ¿para quién eres? ¿cuánto tienes? ¿hacia dónde vas? financieramente hablando cuando yo le pregunto a la gente oye ¿para qué trabajas? aunque no lo crean les cuesta trabajo decirme ¿para qué trabajas? y les cuesta mucho trabajo decirme ¿para qué trabajas? ¿ok? me responden cosas muy simpáticas digo por supuesto hay gente que sí responde lo que yo espero que me respondan pero la mayoría ya no lo hacen y no falta quien me diga no pues yo trabajo porque es mi karma porque es mi cruz porque soy pobre porque mis papás también fueron pobres porque pues así me tocó la de malas en fin bien las respuestas cuando yo pregunto ¿para qué trabajas? lo que quiero escuchar es esto quiero escuchar que tengas metas financieras yo trabajo para pagar mis deudas yo trabajo para cambiar de automóvil o comprarme uno yo trabajo para comprarme una casa yo trabajo porque me encanta viajar y quisiera en mi aniversario de boda número tal irme a X lugar con mi mujer yo trabajo porque quiero que mis hijos estudien aquí y allá y a lo mejor que hagan pues la licenciatura incluso en el extranjero ¿por qué no? yo trabajo para casarme o divorciarme eso significa más o menos ¿sí? yo trabajo ahí está incompleta la frase yo trabajo porque quiero hacer una cirugía plástica me faltó poner la palabra plástica también es válido yo trabajo porque quiero tener una vejez estable y bueno aquí me puedo quedar dos horas platicándoles para qué trabajo ¿no? que cada quien tiene metas diferentes salvo salir de deudas y del retiro que son parejas para todos las de medio pueden cambiar pero hay que ponerle sabor a la vida financiera hay que trabajar por objetivos para que se vayan alcanzando y yo tenga justamente el aliciente de ahorrar ahorrar por el simple hecho de ahorrar y pasar a la inversión si no tengo un objetivo de qué quiero alcanzar se vuelve a veces hasta árido lo ideal es tener un objetivo muy claro y saber para qué quiero generar dinero y hacerlo crecer tengan metas financieras ya casi nos vamos unos minutitos más y terminamos por lo pronto les quiero dejar tarea para el fin de semana abran su rompero closet armario donde guardan sus porquerías y revisen cuántas cosas tienen a lo mejor nuevas o con una apuesta ¿ok? y cuánto gastaron en eso cuando uno se cambia de casa normalmente salen cajas y cajas y cajas de cosas que ya no queremos de cosas que a lo mejor ni nos acordamos que teníamos y la gente más ordenada pues igual las lleva a un asilo o las lleva a un orfanato y muchos otros las tiran a la basura ¿sí? todo eso nos costó y fueron compras de impulso en un momento en una tarde de ir a dar una vuelta por un helado y salimos con bolsas como ya lo mencioné hace rato ¿sí? terrible porque son decenas de cosas que se van a la basura o como donativo hagan el ejercicio se van a sorprender se van a sorprender ¿sí? categoría de gastos yo trabajo en el norte de la ciudad de México y vivo en el sur son 40 kilómetros de distancia ¿me puedo ir en bicicleta? no, no te puedes ir en bicicleta ni siquiera de acceso oye es un gasto superfluo subirme al camión pues no no hay otra forma no es un gasto superfluo claro que si quiero llegar sin apretones olores y pellizcos pues me compro mi calcacha es más caro desde comprarla hasta mantenerla que irse en el camión ¿sí? pero pues finalmente es un gasto confortable porque me da justamente eso me da confort ahora que quiero llegar echando tiros a mi trabajo y que todos mis vecinos me vean me compro un Lamborghini es un auto de lujo es un gasto de lujo aquí es muy clara la diferencia muy muy clara entre un gasto básico subirse a un camioncito o un gasto de lujo llegar con Lamborghini al trabajo ¿sí? donde no es muy clara la diferencia es en la tecnología de repente hay gente que me dice oye y si me compro una pantalla de 300 pulgadas mira que me gusta mucho y ver series y ahorita que no puedo salir con mayor razón yo que les contesto les digo no es un gasto de lujo y la gente que me responde no mi madre esto es básico si no como veo mis series como veo el fútbol ahí me sorprende que hay gente gente que tiene ingreso muy limitado y que se compra un teléfono de 40 mil pesos mi teléfono me costó 5 mil y tengo 3 años con él y hay gente que gana mucho menos que yo mis alumnos por ejemplo y que traen un teléfono de 40 mil pesos otra vez volvemos al caso de la mercadotecna en la publicidad y todo esto que se convierte en algo pernicioso ¿con qué tomas decisiones? en el mundo y en particular financieramente hablando hay que tomar decisiones correctas si decido con el cerebro soy gente aburrida soy gente coda que no disfruta la vida si decido con el corazón nada más soy el típico de no te preocupes Dios proveerá donde comen 4 comen 40 tú no te apures échale ganas la manera correcta de decidir es con el corazón con la emoción con el disfrute pero frenar con el cerebro una combinación entre cerebro y corazón no decidan con las trifas porque ustedes como médicos saben perfectamente bien que se decide mal si deciden con las hormonas Dios guarde la hora si deciden con las patas ni como ayudarlos en fin prácticamente ya me voy yo no les vine a decir sean gente coda ya se los mencioné yo no les vine a decir no gasten en nada enciérrense en la casa con la luz apagada si para no gastar no yo les vine a decir dejen de comprar tonterías chiquitas cosas inservibles para que mañana se puedan comprar grandes cosas para que mañana se puedan comprar el automóvil se puedan comprar la casa para que puedan viajar para que puedan mandar a sus hijos a estudiar x o y lugar para que puedan tener una vejez tranquila para que alcancen todas sus metas financieras entre gasto pequeñito y tonto de todos los días puedo hacer grandes compras el día de mañana si cumplo con mi escalera financiera en el tema de las inversiones prácticamente con esto me despido nada más tengo que decirles mi frase de cierre que ya mencioné al principio de la plática pero damos oportunidad si hay alguna pregunta César antes de que les diga adiós claro y bueno ya cuando nos despidamos me tengo yo que también quedara dar un mensaje de cierre para invitarlos al próximo webinar si tenemos algunas preguntas déjame decirte que con eso de la tecnología me sentí bastante identificado ¿verdad? entre la necesidad básica y el lujo pero bueno creo que también es un tema este generacional puede ser bueno y ahora nos preguntan acá ¿en qué momento sé que puedo empezar a ahorrar en CETES? es una de las preguntas que nos empezaron a hacer de manera así ok eso es de forma inmediata ok nos piden 100 pesos para entrar super bien super bien bueno esa es una y dame un segundito tengo otra en el presupuesto personal ¿cómo cómo recomiendas hacerlo? o sea ¿cuáles son tus recomendaciones cuando el ingreso no es fijo? lo que sí es fijo es el gasto entonces el presupuesto se empieza a formar en función del gasto o sea aunque tu ingreso sea variable la hipoteca o la renta no es variable la comida no es variable y si es variable es para subir no para bajar entonces parte de los gastos y te pones la meta de decir lo menos que debo de ganar entre consultas cirugías y todo lo demás son 8 mil pesos 10 mil 20 mil un millón lo que sea parte del gasto para hacer el presupuesto perfecto una pregunta más hablábamos mucho del tema de los seguros dicen acá si los gastos funerarios o los seguros funerarios tú también los ves viables o los contemplas dentro de este estar bien asegurado claro porque finalmente aunque puedes pagar el jefelio en el momento te cuesta mucho más hacerlo como necesidad inmediata que comprar tu producto funerario con anticipación te puede costar la mitad y no dejar bronce a tu familia es un buen comentario sí sí lo recomiendo y bueno acá me hacen una pregunta no sé si esa le estoy leyendo bien pero me dicen ¿qué tan seguro es invertir en Wortef Capital Wortef Capital no tengo idea no bueno yo tampoco creo a ver a ver algo importante no inviertan nunca en empresas que no están reguladas por las leyes mexicanas punto número uno punto número dos me preguntan mucho oye un producto seguro la respuesta es invariable el panteón lo único seguro en la vida es el panteón claro todo lo demás CETES fondos AFORES seguros ir al doctor ir al financiero todo tiene riesgo en la vida todo todo menos el panteón todo lo único todo lo único es